Por favor, los invito a que descanse. Nos sentamos ahora, ¿sí? ¿Qué día damos? No, yo se lo voy a ir. Sí, por favor. Yo ya tomé mi aliento. Quién aquí en aquella noche. Mira, ahora sí, entre pura belleza, aquí rodeado. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. Me da mucho gusto. Y con el saludo para todos los que nos den a través de diferentes plataformas, a todos los que nos reciben en la República Mexicana a través de la antenita de Dish, en Megacable, la gente que nos ve por televisión abierta digital en el norte a través de multimedios. Medios. Saludos para todos y gracias por acompañarnos. Saludos a toda la República Mexicana y más allá donde nos ven. Son de los espectáculos y estas son de las notas que no nos gustan dar porque hace algunas escasas horas Demi Lovato, la ex niña Disney, con tan solo 25 años antes que tú eres fan de Demi Lovato, pues la localizaron en su casa allá en Los Ángeles, California, con una sobredosis de heroína. Está muy gay la información. Eso lo publica, pero espérate, ella ya había declarado que tenía adicción al alcohol. Sí. Tiene problemas de anorexia también. Sí. Es todo un estuche de morirías esta niña. Y hace seis meses estaba sobria, pero ayer lamentablemente la noche los servicios de emergencia de Los Ángeles la localizaron en su casa inconsciente, la llevaron al hospital y al parecer, digo, se lo publica TMZ, este portal muy famoso en Estados Unidos, tuvo una sobredosis de heroína. Ahorita se encuentra hospitalizada y esos son ahorita los detalles que están en el momento. Porque fue hace una sola. Ahorita está internada, no se sabe más allá de su estado de salud. Si está acompañada, si no está acompañada. Y habría que verificar que realmente sea una sobredosis de heroína o es lo que se publica ya de manera oficial o no. Porque de repente ya con la información hoy día, yo ya con Norberto me doy cada roncha ni digo, oye, está confirmada la información, sí o no. Sí, sí, sí. Pero siempre te gano. Yo siempre he confiado en Norberto. Siempre que lo dice es verdad. Oye, pues sí, créanle. Ojalá que no sea verdad. Es tremendo, ¿no? Tristemente recordemos lo que sucedió con Amy Winehouse, que tuvo una adicción también con la heroína. Y cuando ella decidió dejarlo por completo, dicen que fue su cuerpo el que le dio una mala jugada y por esta falta de la droga es que ella murió. Entonces... Y ella decía que ya no concebía el mundo sin las drogas. Y gente tan talentosa que tienes la vida por delante, dinero, belleza, éxito, tienes todo, ¿no? Fíjate que la estás mencionando a Amy Winehouse, no sé si hoy o ayer se cumplían 10 años de su muerte. Sí, ayer, justo ayer. Tan rápido. Justo ayer, fíjate. Yo tan fan, 27 años. Qué barato, sí.